¡Suscríbete al canal! Que ya la estuve intentando Ya la estuve intentando, ¿vale? Y está bastante guapa, está bastante bien Porque después de cada piso, tienes un ascensor rojo que te lleva a un piso nuevo, ¿vale? Cuando completas el piso nuevo, vuelves a un piso normal Piso normal, piso nuevo, piso normal, piso nuevo Y la run es el doble de larga, ¿vale? Y el doble de difícil Consigues también el doble de dinero, el doble de ítems Está muy bien, yo creo que no llega al final, ¿vale? Porque en uno de los pisos, ya veréis, morí por una mecánica que no entendí, ¿vale? Bueno, sí la entendí, pero me pareció bastante difícil Ahora veréis, ¿vale? Vamos a jugar con Jeff, con el personaje base Y nos vamos a hacer una run, pues normal Normal, o sea, alternativa Para que lo veáis, ¿vale? Hay varios pisos nuevos, hay un montón de pisos nuevos Buenas tardes, me gustaría daño No tengo dinero, lo conseguiremos ¿Está un poco alto el juego? ¿O son mis cascos? Noto el juego como muy alto, ¿eh? Aquí está igual, ¿no? Vale, ahora lo noto perfecto Un momento, ¿sale secreta? Eh, justo aquí 50 de dinero, bueno, está bien Menos de una piedra, ¿no? Como me gusta este juego, tío Ojalá que le sigan metiendo contenido Por favor, no abandonéis Dead State No lo abandonéis Me está encantando Y creo que tiene muchísima, muchísima profundidad Y eso me encanta, ¿eh? Vale, alejar los enemigos de los puñetazos Las escopetas Los objetos de cofres Perdón, los objetos de ítems Los cofres de ítems Por favor, ahorro que no tienen armas Vale, no me llevo nada Voy a ahorrar para la médica Eh, no recordaba lo cómodo que era Jeff Tiene bastante rango Tiene un shot speed bastante interesante O sea, un tier delay Tier delay, cágate Tiene una cadencia de disparo bastante cómoda Creo que es un buen personaje, ¿eh? Bueno, es el más equilibrado, ¿no? Es el Isaac de Dead State Ole, dinero Me da igual lo que seas Bueno, espérate Vamos a probarla Doble ítem Eh, no es mala, ¿eh? Nah, pero yo quiero dinero Prefiero dinero Ah, por cierto Notáis que la pantalla ya no Ya no petardea la pantalla Ya no vibra Lo podéis desactivar Desde las opciones de vídeo Para que al disparar No vibre toda la pantalla Porque es incomodísimo, tío A ver, casi Casi no lo hago, tío Eh, los enemigos ¿Cómo? Se acercan más lentamente Comprar tres objetos De la bruja en el mismo piso Te da dinero, vida y munición Por ahora no me interesa, ¿no? No queremos comprarle a la bruja Por ahora Quiero aumentarle el daño Esta va a ser una run larga Os aviso, ¿eh? Esta run es bastante, bastante larga Porque en lugar de cuatro pisos Son siete u ocho A ver, all woods Criptas Ahí están Sí, creo que son ocho pisos en total, ¿eh? O sea que cuidado Buscad unas palomitas Poneros cómodos Que esta run va a ser larga No pienso perderla, ¿eh? La run Yo os aviso No, te vas a morir No me voy a morir Te vas a morir tú Bobo Ay, tenía un estornudo, tío Qué feo Cuando se te va Fake poo ¿Qué es esto, gente? No te creo Ok Hostia Me va a acabar rayando el sonido, ¿eh? Yo creo Me va a acabar rayando bastante el sonido Me quedan habitaciones Luego las hago Hay que ir donde la señora, ¿eh? Eh, el chunk Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum Ahí va ¿Veis? Este es el sonrojo, gente Te lleva a la sala Al piso nuevo Pero vamos a ir Vamos a ir a subirnos La fuerza, ¿vale? Ahí viene el chunk Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a tumbar a este tío Que siempre te da como 150 de dinero O algo así Que es un montón, ¿eh? Se aproxima más lentamente Por el ítem ¿Alguien puede hacerme un favor Y contar Cuántos impactos hay que darle? O sea, ¿podéis ver este vídeo En cámara lenta? Y contarlos menos cero Alguien que esté muy aburrido Y me pueda contar Cuántos impactos hay que darle al chunk Para tumbarlo Yo diría que cien Por lo menos, ¿no? Ahí está ¿Cuánto dinero me da? 126 Joder, puta madre, tío ¿Podemos hacer así? ¡Hoy va! O sea, que la tarjeta Cuenta también para ella Porque se supone que es la bruma Es Cordelia, ¿no? ¿Por eso cuenta? ¿Porque es Cordelia también? Interesante Venga, siguiente piso Joder, nos hemos dado Tres puntos de daño En el primer piso Por cierto Hay un logro De tener 2.000 De dinero En la cartera, ¿vale? Sin gastar 2.000 Y otro de tener 3.000 En las runs Derrota alternativa Que es donde más pisos Puedes llegar Puedes hacerlo perfectamente ¿Vale? Si no te gastas Todo el dinero en la tienda En todos los pisos Dark Mood Woods ¿Vale? Primer piso alternativo ¿Y qué hacemos En los pisos alternativos? Ahora lo veréis ¿Vale? Aquí los enemigos Son muy facilitos, ¿eh? Están los gnomos estos Que saltan Y luego como unos zombies Creo enterrados En el suelo Bueno, ahora veréis ¿Y qué hacemos En los pisos alternativos? Pues conseguir un ítem ¿Vale? Que seguramente Oye, estos murciélagos Nunca los había visto Un objeto alternativo Que seguramente Utilizaremos al final De la run Pero eso no lo sé Porque nunca llegué al final Buenas, Herier No me habían tocado todavía, ¿no? Ah, hay un logro De no recibir daño En toda la run Ya me dirás ¿Cómo coño se hace eso, hermano? No me lo voy a sacar nunca Se logro Bueno, nunca digas nunca Heriercito Eres muy bueno Confía en ti mismo Confía en tus habilidades, bebé Joder Joder, con el Facebook Qué pesadito Ey, qué cute Los murciélagos, ¿no? Son súper cute Vale, tengo que estar atentos De la sala secreta, ¿eh? El boss Una urnita dorada Qué bien Los matorrales son como las urnas ¿Sabes? Aquí sale esa careta Uh Dinero, dinero Madre mía Me he hincho Ok, en este piso En los bosques estos No hay tienda Si no me equivoco Hay sala de tesoro Dios, me duelen un montón las piernas Pero no Receive a full health It's full Esto está roto, cabrón El medkit O sea, te cura entero El principio de cada piso Está roto, ¿no? Les das la espalda Y salen Así es fácil Un arma Bilar Bueno, a ver Vamos a ver cómo es Vamos a ver cuánto daño hace Antes de romperla Vámonos Hemos conseguido la sala secreta El boss de este mapa es la calabaza Al menos No sé si habrá dos Pero el que yo mate es la calabaza Ahí está ¿Cuánto quita? Hostia, se quita un montón, ¿eh? Hostia, con la bola esta Nada, pero me da igual Au La voy a romper Hay que coger esto ¿Veis esto? Vale, en cada piso alternativo Interrogación get, ¿vale? En cada piso alternativo Hay que recoger Como una parte de un ítem Que seguramente sea la cura Para el chunk Yo creo No sé, nunca llega al final Porque creo que en el tercero Cuarto piso alternativo Creo que fue el tercero El cuarto Me mataron Pero me mataron Me quitaron como 10 o 12 de vida En ese mismo piso Ya veréis Es una fumada Nunca pasé de ahí Tu, 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 tu Tu, 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 tu Sala secreta no hay Me han curado entero, tío Qué pasada lo del medic Eso está muy roto Yo creo, ¿eh? El medkit No sé Tengo la impresión De que está roto eso Vale Eh, ¿qué me ha dado? Ah, coño Hay un Hay un renacuajo ahí Asco Eh, me parece un objeto Buenísimo Lo de que los enemigos Se acerquen muy despacio ¿Sabes? Me parece la hostia ¿Sala secreta aquí? No, no Vale Es posible que la sala secreta No tope con más de una habitación Shotgun Buenas, nena Mini shotgun No me gusta nada Lo que me das Ahí va No me apuntaría Tengo la impresión De que las salas secretas No topan con Con más de una habitación ¿Sabes? Como las super secretas Del Isaac Au ¿En serio? Vale Ahí Desafío ¿No se ves? Un clavo, ¿no? Era un clavo esto Creo que me aumenta el daño Puede ser No me he aprendido los ítems todavía De este juego Ahí va Me encerré yo solo Soy tonto ¡Olé! Las armas a melee Hacen más daño Y empujan más a los enemigos Vale No tengo el mamelee Hay una habitación 1100 de dinero, tío Bueno, por aquí nada Me dejé una urna Ahora vuelvo Corazoncito ¡Qué rico, papi! ¡Loco! Estos tíos me están matando Me están matando estos tontos Vale Al chung lo voy a matar ¿Vale? O sea, lo voy a tumbar ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Milk bar La luz que te rodea Se hace más grande La comedia Los enemigos sueltan balas Cuando mueren Y el drone buddy ¡Ah! El drone buddy mola un montón, ¿eh? Voy a comprar todo El drone buddy Me mola bastante, tío Si consigues el UFO Te montas aquí Y una compo de familiares Bastante guapa, ¿eh? Escopeta de doble cañón Una paliza le estoy dando ¡Qué paliza le hemos metido, loco! Voy a romper la escopeta ¡Vaya paliza más criminal! Ese tío me denuncia, ¿eh? No encuentro la sala secreta No la veo Por ningún lado Ah, aquí está Aquí está No la veía, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿Nada? ¿Dinero? Joder, qué mierda De sala secreta, tío ¿Por qué salta tan poquito Este cabrón? Salta súper poco, ¿eh? ¡Ok! Vale, viaje, me tengo que pegar, coño De vuelta Se queda ahí tumbado, ¿no? Para siempre, yo creo No sé si luego se volverá a levantar ¿O qué? Me duele mucho la pierna ¿Por qué te duele la pierna, Herrier? Estaba haciendo sentadillas Hace dos días Y me he pasado, ¿eh? Me he pasado haciendo sentadillas Y me he reventado las piernas Me encanta el trombadio Ojalá conseguir el UFO ¿Cuántos objetos tendrá este juego? Yo creo que por lo menos 100, ¿no? El otro día metieron un parche En el que metieron creo que 20 o 30 ítems O 50, no sé Metieron un montón Eh, no sé nada El compañero No dispara ni nada Ahora sí Casi lo mató a la primera ¿Eh? Drop body Haz algo, ¿no? Vale Ruta alternativa Nunca os equivoquéis ¡Eh, corazón! Bueno, si me cubro No tenía Nunca os equivoquéis, ¿vale? Porque si os equivoquéis Perdéis el objeto Que tenéis que coger ¿Para qué va el objeto? Ya lo veremos al final de la run Ya lo veremos No tengo ni idea Honestamente no tengo ni idea Upper story Clear Me encanta este juego, tío Es que me encanta este juego, ¿eh? Al principio Te digo que me gustó y tal Pero Forsaken Crypt Uf, el boss de aquí es un asco, ¿eh? Ya veréis Ah, no es difícil Pero Un poco pesado No son muy difíciles Las salas Los pisos secretos estos, ¿eh? Los pisos alternativos No son muy complicados Eh, sí me hace falta Que esto es dinero Tu, 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 tu Estas urnas son fantasmillas ¿Veis? Te tiran la urna encima Y luego se meten en otra Están guays No hay clic derecho en este juego, ¿no? No Venga ya, hombre Que es falso Tu, 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 tu Sale secreta No veo Voy a romper la urna primero, ¿eh? Vale Lo que pega el colega, ¿eh? El buddy Vamos a quitar el boss Vamos a quitarnos el boss de encima ya Supongo que es el mismo, ¿no? No habrá ninguna variante Es la máscara, ¿no? La máscara dorada The golden mask Vale, este boss simplemente te ataca ¿Vale? Con tres fases de ataques diferentes Y después de atacar Se abre la máscara Y le pegas a la máscara Vale, tienes que repetir eso tres veces Y ya está Un poco pesado Buenas, Herier Por hacer el payaso Por hacer el payaso Estoy haciendo el tonto Estoy haciendo el tonto Y me va a matar, ¿eh? No me va a matar, pero Ya está Aquí está otro objeto, ¿lo veis? Interrogación Get Segundo objeto Que necesitamos, ¿eh? No sé si fue en el siguiente piso donde morí O sea, en el siguiente alternativo O en el de después No me acuerdo Olé Weapon rule will contain two weapon sheds Las salas de armas ahora te da dos En lugar de una Tank mendol Eso está guapardo, ¿no? Que te den dos Olé El curadito entero ¿Y la sala secreta? No veo Dónde está La secreta Aquí No Au Herier es tonto ¿Secreta? Tampoco Tampoco Herier Me he perdido la sala secreta Bueno, ahora en la vuelta Joder, coge ¿Viene el chung? Sí El chung siempre sale Por cierto, dato Siempre sale por la puerta Por la que has entrado O sea, por la puerta Por la que has salido Perdón Él viene por la que has venido tú Nunca te lo vas a encontrar De frente, por ejemplo Pues sería injustísimo, ¿no? Si estás a uno de vida Que te lo topes de frente Sería injusto Siempre sale por la que has venido Al menos es lo que he notado Qué rico Eh... Undefined ¿Esto qué es? Ah, dispara balas al azar, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto está guapa? Pero prefiero el dinero Gracias A ver si me he dejado La sala secreta En alguna parte Allí, no Aquí no va a estar Aquí tampoco puede estar Aquí, no Aquí, aquí Tu, 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 tu ¿Aquí abajo? ¿No hay sala secreta En este piso, o qué? ¿Qué? ¿Aquí arriba? No sé dónde está, chicos Ah, pasando No sé dónde está la sala secreta, ¿eh? No lo encuentro Listo, tenemos dos objetos ya Forsaken Crypt Cleared Don't give up No te rindas Never surrender Bueno, ¿tos sabíais que hago Directos en Twitch todos los días? Veniros, ¿no? Siempre que publico este vídeo ¿Vale? Siempre que publico este vídeo Estoy en directo en Twitch Siempre Lo digo por si queréis pasaros y saludar, ¿sabes? Lo tenéis en la descripción, ¿eh? Aviso por Twitter Aviso por Discord Aviso por todos lados Veniros un día, ¿no? A saludar Loco No le doy No puedo No me gusta este enemigo Creo que es el enemigo que más odio del juego A los tontos estos Olé Deja que encuentre otra vez a la doctora, ¿eh? Uf, me voy a hinchar Me voy a poner hecho una bestia Vale, cristal de vuelta Taking damage will give you money Recibir daño me da dinero ¿Cuánto? A ver ¿Me ha dado dinero? ¿Me ha dado dinero? Si me ha dado dinero No sé cuánto, ¿eh? La doctora, papito Hola Ya estaría, ¿no? Hombre, también puedo Darme todo ¿Sabes? Luego me puedo dar agilidad A ver Creo que hay un logro de subirte todos los atributos Creo A ver Sí, me faltaría la agilidad Si me lo encuentro en un piso posterior Le daré todo, ¿vale? Me habría gustado el logro de los 3.000 de dinero Pero bueno, los 3.000 de dinero puedo hacerlo con Cordelia No, con Lidia Vale, no me estoy fijando si hay Sara Secreta, eh Lo siento No me estoy fijando Eso puede hacerlo con Lidia Aquí vas ganando dinero y tal Vale, Sara Secreta Aquí está ¡Olé! Green Candle Cast Green Flames The Circle Around You Ah, es un arma ¿Y cuánto duran los fuegos? ¿Hasta que se apagan? Ah, duran... Nah Desaparecen con el tiempo Pocho Bunker Empujar a los enemigos El taser Que tengan probabilidad de stunearles Surprise Confetti Te da la probabilidad de obtener un objeto Cada vez que destruyes un arma Me lo va a llevar Mierda ¿Qué pasa, Crack? Ven si tienes huevos Ven Baja, guachón Ay, coño Eh, viene por ahí, ¿no? ¿Qué pasa, colega? Tú otra vez, ¿sabes? Buenas tardes Increíble Cómo le tenía un pánico atroz En el primer vídeo Y ahora Me lo meriendo Es como Ven, ven, ven Ven, dame dinero Ja, ja, ja Míralo A tu puta casa Venga Te relajas, ¿eh? Un poquitito Que te ves muy nervioso Hasta luego El conejito blanco El conejito blanco Que te daba Hay conejitos de varios colores, ¿eh? Este es el que te da vida El que te da daño Capaz que este te da agilidad ¿Sabes? Muy capaz que te da agilidad Este Aú Incrementa qué? Tu velocidad de movimiento Lo sabía O sea, hay un conejito de cada color Uno que te da agilidad, uno que te da fuerza Y uno que te da vida Oh, dos armas, papi ¿Esto qué significa? Que vamos a hacer así ¿Y la otra? ¿La otra se ha roto sola? ¿O la he perdido? Vale, ya sabemos que no puedo coger las dos armas a la vez Es un error ¿Veis esta vida? Se va a curar entera en el siguiente piso Gracias al medkit Ay, el payaso, qué pesadito Pierrot, qué pesado eres Toma, tonto Bueno Vaya palisita, ¿no? Vaya palisita te has comido, Pierrot Lo siento, amigo Así es la ley de la jungla Ay, podía haber vuelto a darle agilidad Estaba abierta la puerta O sea, estaba en el piso de la agilidad, ¿no? O sea, de la doctora Tenía mucha pasta Espero que me salga más adelante La doctora Y no haberla perdido aquí Vale, aquí perdí Aquí fue donde morí, ¿vale? En el old set Diréis, ¿este mapa? Qué raro es, ¿no? Es como un set de grabación Lo cual me hace pensar Quizá Pero antes de coger la llave Vamos a explorar todo O sea, el viejo set ese Te hace pensar ¿Es todo mentira? O sea, es ¿Es una película todo? Diréis, ¿no hay enemigos? Bueno Esa es tu opinión Esa es Tu opinión Esa es la secreta Incrementa tu vida máxima Uh Candy Candy cane Vale Vale Hay que explorar todo, ¿eh? Primero Vale, coge esto primero Rompela No me da objeto Y ya está Eh, me da un objeto Ganas uno de daño Y fire rate A uno de vida Vale Destruye todos los Vale Destruye todos los pots Las urnas Al entrar en la habitación Vale Creo que me ha tocado Una configuración de piso Maravillosa Para no morir ¿Por qué ibas a morir, Herrier? No pasa nada, ¿eh? Es el juego Vale Vale, ¿veis como se glitchea todo? Y aquí tienes que huir, ¿vale? Lo que no sé si puedes tumbarle Te salen un montón de enemigos raros No ves nada Lo que no sé si puedes tumbarle Porque la última vez lo intenté Pero era imposible Estuve un rato pegando Y pegando Y pegando Y no Voy a probar, ¿vale? Cuando disparas Se enturbia toda la pantalla, tío Yo creo que no se le puede tumbar Pues está como muy poderoso, ¿no? Dios, que mal veo, coño Vale Creo que no se le puede tumbar, ¿eh? Ya le tendría que haber tumbado Cuando coges la llave Creo que te dan un logro Que pone run o algo así Run for your life O algo así, no me acuerdo No se le puede tumbar, yo creo Nada, me voy Vale Nunca llegué a la habitación del boss Me morí en el camino Porque la configuración que me tocó a mí Era mucho más larga Y no sabía qué estaba pasando Estaba todo mal No veía las puertas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me quiere pisar, ¿eh? Ser una especie de desafío De enemigos y ya Qué guapo este boss, ¿eh? Vale, hay que romper esto, ¿no? Esto es el boss Vale Los tubérculos esos son el boss, ¿no? Qué guapo está este boss Un poco largo Coño Cuidado que no nos muramos, ¿eh? Uf Vale En la siguiente le mato Uh, casi, ¿eh? Le he roto un montón En la siguiente está muerto Tres rotaciones Eh, invoca más o es cosa mía Qué chiquitito es Ja Muy pequeñico Ole Va más rápido, ¿no? Creo que va más rápido Invoca más bichos, además Sí, va mucho más rápido, ¿eh? Como es más pequeño Vale, ya está Y lo conseguimos Lo tenemos todo, ¿no? Ole Nunca me había pasado este Director Clear the abandoned set Vale, pues ahora viene el El asilo, ¿no? El mani... El manicomio Qué guapo está este boss, ¿eh? Ha estado brutal Laboratorio Eso, tío Nunca me acuerdo bien el nombre A ver si me sale la doctora aquí, tío Y le puedo dar todos los puntos de agilidad Que me faltan Eh... Un segundo Estaba la sala secreta aquí Efectivamente ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahí! Buenas tardes La doctora, por favor ¿Qué pasa si me quedo aquí arriba? Ah, vale No saben ni cómo me han pegado ellos mismos ¿Sabéis una cosa guay de este juego? Que nunca vas a estar muy fedeado O sea, nunca vas a estar horriblemente roto Y te puedes pasar el juego sin coger objetos también Solo si esquivas bien Ya está ¿Sabes? Porque los bosses tampoco tienen una chorra de vida bestial Como el Isaac Delirio y cosas así Haas y demás Que si vas sin... Sin objetos Son casi imposibles Te lo puedes pasar sin ítems este juego, ¿eh? Otra vez el búnker Qué pesado eres, ¿no? Esto no me gusta Ganas daño proporcionalmente a tu dinero ¿Cuánto le pego? ¡41! Vale, eh... ¿Qué decías, Gerier? ¿De que no estabas roto? No sé qué ¿Perdón? O sea, disculpa ¿Repite? Aú, Gerier A mí la bobo Vale 43 Vale Está roto ese ítem, ¿eh? Bueno No recuerdo que estaba diciendo algo De que estaba... De que no podías estar roto No me acuerdo 43 de daño Ok Muy bien ¿Qué es esto? ¡Oh, el UFO! ¡Chaval! El UFO y el body O sea, podemos matar a los enemigos sin hacer nada Que se encarguen ellos dos, ¿sabes? ¡Qué guay! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Olé! 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 No está la doctora, tío No voy a poder sacarme el logro de la agilidad Lo podía haber sacado en el piso anterior Y me empané, ¿eh? ¡Eh! ¿Tu colega? Vamos a por él ¡Ey, que pierdo dinero ¡Mátadle rápido! No está No me acuerdo que estaba diciendo algo De que no puedes estar... No sé No me acuerdo ya Bueno ¡Eh! ¿Ruta alternativa también aquí? ¡Vámonos! O sea, que hay rutas alternativas en todos los pisos ¡Qué guay! Laboratory Cleared Red pots are more likely to contain hearts Salud Un traguito de vodka, gente Sunken ship ¡Qué guapo! ¿Pero son malos estos flotadores? ¿No se pueden romper? ¿Me hacen daño? La música, ¿eh? Lo que aguantan estos enemigos, ¿eh? Cuidado ¡Qué guapo! La música me encanta Los flotadores esos, tío Ahí va El tentáculo ese ¡Coño! Pero se mueven también ¿Sale secreta? Vale Vale, por ahora no voy a hacer secreta, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Qué asco, ¿no? ¿No le estoy pegando? Ah, vale Hay que saltar Eh, sale secreta Ah, no Me pareció verla, ¿eh? Me flipa la música, ¿eh? Vale, el tentáculo, ¿no? Ah, no ¿Qué es esto? Ahogados Ahogados Este fella Ahogados Espérate, ¿por qué me des el tesoro atrás? Vale, los enemigos suelten monedas doradas Monedas de oro, mejor dicho, ¿no? Eh, o sea, ¿me quedo en cuarenta y...? ¿Hay un cap de daño en el juego? Loco, me están reventando, ¿qué estoy haciendo? ¿Hay un cap de daño? Nos subo de cuarenta y tres, ¿eh? Vale, this world... Vale Nos subo de cuarenta y tres de daño, se capea ahí Hay un cap ahí ¿Cómo es el boss aquí? A ver Eh, me ha gustado mucho este mapa y la música, me ha encantado Terror from the depths ¡El Kraken! Vale ahí Muy épica Esto va a abrir el ataúd, ¿eh? Y dije, esta batalla va a ser épica Deep Diver Tenemos la llave del ataúd, gente Disparo a los enemigos para matarles El Balcony, ¿no? Tengo ganas de hacer una rerun, tío Me gustaría mucho hacer una rerun, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por eso Porque imagino que la rerun aumenta la dificultad del juego, ¿no? Tennis ball Boomerang Vale, empujar a los enemigos, no sé qué The first dime Atrae las monedas a ti Te mueves más deprisa Satellite Strike Lo voy a comprar todo, ¿sabes? ¿Qué está dentro? Open the coffin Antídoto Habría tenido más sentido que dentro del ataúd Estuviese una persona, tío O sea, un personaje, coño Pero claro No sé The balcony Clear Break pots Que sí, que sí, que sí Vámonos Es una hora de rerun, ¿eh? Dead state Joder, cuánta vida Vale, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que pegarle Al chunk Tengo que pegarle Igualmente ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La rerun sigue? ¡Eh, mis compañeros! ¡Ah, el portal a la otra dimensión! Es verdad El chungo es una ratita Un hamster No sé qué coño es That stayed clear Just a little more Solo un poco más Seguimos Floor final Exit realm ¡Guapo! ¡Hostia, lo que aguantan! Y sueltan un montón de... ¡Hola! ¡Mama mía! No sé qué hacía Pero prefiero no averiguarlo Toma, vaya misilaco Lo ha caído ¡Eh, qué es este piso! ¿Qué es esta habitación? Sale como un botón Bueno, que no podéis verlo Sale un botón rojo En el mapa Vale, son botones Únicamente, ¿no? Ahí lo podéis ver ¿Lo veis aquí? Vale, son botones Seguramente para abrir La puerta del boss O algo así ¡Hostias! Bobo Quack Ah, es un arma Dispara carne Nah, no creo que ninguna arma Esté tan rota como la mía Speed demon O sea, voy chetadísimo O sea ¿Cómo no lo voy a hacer en menos de 5 minutos? Voy chetadísimo Que pena que no esté la doctora Tío Para subirme la intel Espérate, ahora voy ¡Eh, la doctora! ¡Vamos! Me puedo subir todos los atributos En esta run Feel sick Roided out Max Oliverstad With Cordelia Ah, es Cordelia Siempre es Cordelia, ¿no? Que está disfrazada de De mil cosas La tía Vale, hemos abierto la puerta Esa, ¿eh? Del principio Pero quiero Quiero limpiar el mapa entero Tengo curiosidad ¿Qué coño es eso? Coño, un Drácula No le hago daño ¿Cómo le pego, tío? Ah, vale He estado como a otra altura Ay, qué pesadilla de enemigos, tío Las máscaras estas Es que voy A ver, voy muy fedeado, ¿eh? Voy bastante fedeado Las máscaras Como revientan, ¿eh? Ey, ¿qué es eso? Ese es nuevo, ¿eh? Nunca lo había visto Aquí Va Uh Te da tres objetos El siguiente ítem que recojas Es verdad Lo veo Ey, amiga Vale Vale, me da triple Del siguiente objeto Incrementa el tamaño De todas las explosiones No Vale Quita A ver, si lo compro todo De una vez Nada, ¿no? Vale Estoy forrado Ah, pero no me invoca Tres calabazas Solo tengo una Ah O sea, va a otro familiar Tengo tres familiares ahora Pero no sé Qué hace la calabaza, ¿eh? ¿Cuánto quita la calabaza? No me he fijado Buenas tardes No quiero nada Vale Vale, vámonos Me ha tirado directo al pozo Ese Voz final Slayer Clear Exit realm Slayer Tip A ver Tiene que venir Boss o algo, ¿no? Bien Sacrificial grounds Qué turbio esto ¿Abrazar las secretas? No, ¿verdad? No creo Joder Cada vez veo menos Levanta, tonto Boss ¿Qué pasa? No puedo entrar No puede ser nada Di... Diab... Diábola ¿Qué es eso? Vale Estoy metiendo una paliza Yo creo Su puta madre Ah, es esa Au Casi me la hago sin que me toque Tremenda paliza Te estás comiendo Tremenda paliza Te has comido Qué fuerte Qué juegazo Dios Ahí va Sigo aquí, ¿eh? No veo Ay ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Ah ¿Es una puerta? Ah, no Es una... Coño Ay Dios Erie, no mueras ahora Pelotudo de mierda Vale Mata Mata Diábola Ahora sí me rescatan Hemos atravesado el portal Nos hemos ido Qué juegazo Chaval Hostia, qué guapo ¿Cuándo sacan Death State 2? Yo quiero Death State 2 Por favor Tengo que hacer esto con todos los personajes Imagino, ¿no? Eh, este es el último personaje Este Ese se pasa haciendo un loop Creo O sea, consigues al personaje ese haciendo un loop O sea, pasando a la run un loop Refuse the road Get the true ending as Jeff El true ending con Jeff Hay que hacer el true ending con todos, ¿eh? No puedo adelantar esto Oye, qué juegazo, tío Pero qué juegazo Qué juegazo ¿Queréis ver el true ending con todos los personajes? Sí, ¿no? A ver, voy a tener que hacer A ver, tengo que hacer una run con Con la Boy Scout Una run normal Supongo que también tengo que hacer Ah, hostia Supongo que tienes que hacerte run normal Run, loop Y tienes que hacerte también true ending O sea, las tres cosas con cada personaje Puedes echarle cien horas a esto, ¿eh? También me gustaría sacarme el El de no recibir daño Pero eso es muy complicado, ¿eh? Básicamente porque hay salas O bosses O ataques Que, joder Que igual son difíciles de esquivar, ¿sabes? Quiero a este tío A ver qué hace Quiero desbloquear a este tío Hay que hacer una run, loop Podemos hacer una run, loop El siguiente vídeo, ¿vale? Hacemos una, un loop Mírate como las mira Cordelia, hija Roselia Cordelia No sé quién es Por favor Tío, me da mucha pena Que este juego no tenga El éxito que tiene Isaac En algunas cosas Es mejor que Isaac Bueno, a ver No tiene la trayectoria que tiene Isaac Que este juego acaba de salir Hace un poco Hace un mes ¿Cuándo salió este juego? Le llevo echadas 6 horas Nada más El 19 de octubre Hermano, no tiene ni un mes Este juego no tiene ni un mes Y ya me ha encantado Pero vamos Quiero el 2 ya Quiero el 2 Mira Mumba Mumba, Lidia Fuji Jeff Mumba no, Maluma Perdón Adam Sandler Ah no Creí que era el actor Muchas gracias por jugar En nuestro juego Es nuestro producto De un año de trabajo Lo máximo que hemos estado En un proyecto ¿No? Esperemos que todos Lo hayan disfrutado Y esperemos que lo hayan disfrutado En un futuro No puede haber ocurrido Si no sé qué No sé cuánto No sé cuánto Gracias Welcome home The end Roselia Cordelia El tipo este El padre Y Maluma Que juegaso Dío Es la hostia La ruta alternativa Es la hostia Bueno No es ruta alternativa Es la ruta real ¿Sabes? El true ending Es la ruta real Guaaaa Que guapo El fondo Que guapada El fondo ¿Sabes que estaría guay? Que en un DLC Me tiran a este personaje Jugable A diabla Eh El marco dorado Eh Lo que no tengo Es la skin alternativa La tengo con Jules Bueno Tiene skin alternativa Este tío ¿Y cómo la conseguí con ella? No sé Mamma mía Eh Extras Hemos desbloqueado Un montón de cosas Eh Guaa Start running If you want to leave Ah mira Este fue el que Este es el que os dije Cuando estás en el set De rodaje Te sale este logro Run This it Alcanza diabola Diabola No diabla Triunfo Mata diabola Y esto es desbloquear todo ¿No? Desbloquear cada medalla Pues hay uno Que es pasarte la run Sin recibir daño Tío Y me parece una fumada Eso Hay que pasárselo en painful También Hay que pasárselo en painful Quiero hacerlo Que juegazo Chicos Gracias por acompañarme Gracias por ver el vídeo Dejadle un buen like Que lo merece Que está guapísimo Un comentario De lo que sea Y nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau